Bueno, parece que estamos en primavera por el calor que se vino el veranito este. Estamos en Sam. ¿Cómo andás vos? Bien, acá estamos, trabajando. Bueno, me pongo alegre. La verdad que cada vez que recorro emprendedores y sobre todo clientes, si siguen creciendo y creciendo y creciendo, nos ponemos realmente bien porque, dijiste, lo habías prometido, que ibas a traer las fundas y acá están. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, ya incorporamos toda la línea de fundas. Faltan todavía, todas las que pedí, pero bueno, calculo que en esta semana voy a estar recibiendo lo que está faltando. Bueno, estas fundas son tanto para autos, para camiones. Contale un poquito a la gente qué es lo que trajiste. Bueno, estas fundas son de una fábrica en especial que, si bien ellos tienen toda una línea estandarizada, en pick-up, todo tipo de pick-up, y las que no las tienen o las que uno mira acá que no hay, se pueden mandar a hacer. Esto es bueno, hay autos especiales, hay mucho auto importado también en acá en Olavarría y bueno, si hay alguna funda que necesite un tratamiento especial o por los apoyacabezas o demás, se mandan a hacer a medida, ¿no? Sí, sí, se mandan a hacer a medida. ¿Y en precio cómo estás? Igual de precio, mejor que en Buenos Aires, me decías que la gente no tiene que viajar porque hoy vos, bueno, parte de lo que querés hacer es que la gente pueda acceder a excedentes precios. Sí, sí, tener un buen precio. Calculo que es un buen precio. Bueno, a ver ir. ¿Y estás por incorporar más también? Sí, sí, sí. Sí, tengo la línea de kit de seguridad que es lo que están pidiendo ahora en la ruta. Bueno, ahora vamos a mostrar el kit de seguridad. Ah, justo tenemos uno acá. Vamos a acercar, vamos a agarrar uno. Contar un poquito a la gente, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Mata a fuego? Acá tenés el mata a fuego, la lanza, las balizas y todo el kit de primer auxilio. Bueno, justamente este fin de semana largo que pasó, había muchos controles en la ruta. Atención porque están pidiendo todo esto y aparte por la importancia de uno, hoy se quema un auto, es muchísimo dinero, es una inversión para mucha gente grande y el tema del kit de primeros auxilios, que uno no tiene en cuenta cualquier cosa que uno no puede pasar, a veces desde lo mínimo, ¿no? Desde un corte a lo que sea, bueno, uno lo ayuda. Sí, 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 no te deja tirar. Bueno, viene el verano y ahí sabemos que a esto se te va a tapar el negocio porque cuando está en invierno todos con los vidrios altos, nos hacemos los canchelos, pero en el verano quiero bajar el vidrio y ahí viene el calor, ¿no? Sí, sí, ahí se pone, ahora está todo bien arriba. Te pones contento, esto cuando decimos a un cliente, si viene todo el trabajo, bueno, no, pero decirle a la gente que no espere a que venga fuerte el calor, la primavera, que empiecen a traer los autos ahora porque después realmente se hace un cuello botella y uno tiene que esperar más para que le atiendan el tema de toda la parte de sarrajería del automotor. Sí, 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 a mí se me pone complicado, pero bueno, trato de hacerlo imposible. Vamos a contarle a la gente, sobre todo las mujeres, trabajás con muchas mujeres, ¿no? Porque vienen y hay muchas cositas de mantenimiento, desde, por ejemplo, lubricar las puertas, ¿qué es lo que haces? Sí, todo, o sea, el mantenimiento de que la puerta abra, cierre, eche llave y baje y sube el vidrio. Y bueno, le cambio las colisas, los burletes, y bueno, he incorporado un montón de cosas, de parte de accesorios, línea de paragolpes, tapicería, y bueno, está andando bien y trato de asesorar lo más posible, y lo que no tengo, mandarlo a las colegas. Bueno, algo que me parece interesante también, una de las cosas que hablábamos el otro día es que puede venir cualquier persona con el auto, cualquier, bueno, sobre todo alguna chica que compró un auto nuevo, tiene su auto y no sabe cómo está, se hace, vos vienen y vos le haces un testeo, directamente te dejan el auto y vos te das cuenta que el correcto funcionamiento de todo anda bien, porque a veces uno se deja estar y hay un ruidito, y ese ruidito después produce la ruidura de algo que capaz es mucho más caro, ¿no? Sí, sí, no, ni hablar, me ha pasado con muchas maestras que suelen venir a las 7 y media antes de entrar a la escuela, y bueno, yo las alcanzo, me dejan el auto y no tienen que andar 3, 4, 5, una semana con la puerta abierta o el vidrio caído. Bueno, eso es muy bueno, bueno, sigue trabajando adelante, vamos a recordarle bien la dirección a la gente. Pellegrini y Pellegrino. Bueno, frente a Clemente Aberturas, en realidad Clemente Aberturas está frente a Zama ahora. Viene bien Fabián, está con tanto trabajo Fabián que está metido ahí adentro, está contando plata nomás. Está verde, está guardado adentro. Tiene mucho verde ahí, pero bueno, está bueno, está bueno que crezcan realmente, lo vimos crecer como te estamos viendo crecer a vos, ojalá que sea, pero mejor ojalá que Olavarría siga creciendo así. Para todo igual. Cada vez más gente hay, ¿viste? Yo creo que todo lo que queremos es trabajar, dar trabajo y, bueno, de parte mía, me encanta que a todo el mundo le vaya bien. Y se siente el veranito. Yo creo que, como a veces cuando uno critica, que sí, a veces la economía está más o menos, pero yo creo que hoy, por lo que vemos en la calle, está todo el mundo trabajando de vuelta, hay otras caras, se siente enseguida cuando la gente está bien, se acabó el mate. Antes si ibas a un negocio, Ignacio, ¿qué lees mate? Ahora no hay ni tiempo para el mate, porque cliente es cliente es cliente, ¿no? Sí, 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 por lo menos los chapistas que vienen acá, o electricistas, o pasás por los talleres y están... Están a full. Desbordados, están desbordados. Muchos chapistas están desbordados. Bueno, atención, tampoco se tienen que zafar los chapistas con los precios, esto genera inflación. Hay que respetar, por más que uno tenga, claro, porque a veces hay mucho trabajo y empezamos todos con los precios para arriba, tratar de mantener los precios como para que todo el mundo pueda trabajar y que todo el mundo pueda acceder también a los servicios. Sí, sí, es posible estar dentro de términos normales. Mirá lo que le tengo que decir, le tengo que dejar una puerta para arreglar, pues no me mate. No, bueno, felicitaciones, seguimos con ustedes en Emprendedores. Bueno, estamos acá desde Sam. Bueno, no se dejen estar control, tiene que ver con, bueno, todo lo que es arrajería del automotor, y bueno, hay un montón de accesorios. Y bueno, nunca está de más venir, visitar todo lo que es línea de interior del automotor también, ¿no? Perfumitos y... Sí, 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 todo eso y... ¿Qué es lo que más sale de eso? Y todo.